El Perú es un país mega diverso, por ser de montañas y por ser tropical. Esa geografía natural se sostiene por una geografía cultural, que era del hombre. Ahorita tengo en la papa 420 variedades. El Perú es una fuente interesantísima, de una amplia variedad que no se debe perder. Yo dedico a la chacra. La conservación esta soy de colores, de colores de la quinoa. Ahora tengo 120 colores. Hoy en el día todos se van al negocio con papa mejorado, con fertilizantes, pesticidas, venenos, hormonas, muchas cosas más. Siento mucho cuando la gente se desespera en el campo, que son la última generación que está manteniendo la diversidad. Nuestra región no se merece este destino que está teniendo. Si nosotros ahora estamos sufriendo allá sequías, no hay agua, no hay comida, dígame usted, ¿de qué mañana más tarde mis hijos van a vivir? El Perú tiene el tesoro en el que está sentado, no es oro, el oro es la biodiversidad, ese es el futuro que se viene. Para mí el futuro, el futuro no está adelante, el futuro está atrás. Música 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 Música